Como están apreciados jóvenes, en esta semana retomamos nuestra materia de formación ética en referencia al tema de la negociación como un modelo de resolución de conflictos. Es una forma de resolver algunas problemáticas o digamos diferencias que pueden haber entre dos o más personas. Entonces vamos a analizar el concepto, sus características para esta clase. Esta clase en referencia al tema de la negociación estaremos dividiendo en tres clases de modo a tener bien en claro las nociones básicas y las conceptualizaciones porque la segunda clase abarcaremos en referencia a cuáles serían los requisitos que tendría que atender una negociación como también en la tercera clase estaremos analizando las fases de la negociación. Y en esta clase estaremos abocados entonces a la conceptualización y las características propiamente dicho de la resolución, una forma de la resolución de problemas en referencia a la negociación. Entonces la negociación, vamos a analizar su concepto, es un proceso a través del cual dos o más personas aspiran resolver un conflicto de intereses o conflictos de intereses o de derechos cambiando sus demandas originales de modo que al final se llegue a un resultado favorable para todos. Entonces primeramente se va a ver de qué manera se puede utilizar un proceso por el cual dice dos o más personas aspiran, dos o más personas tienen un problema pero a través de ese problema van a ver qué puede hacer para que la otra persona no salga perjudicada, también salga beneficiada y también de esta manera de mi parte por ejemplo que voy a estar en ese proceso de negociación voy a ver qué es lo que puedo yo ceder y qué es lo que me va a poder también beneficiar y se le propone a la otra parte de tal manera para que puedan resolver esos conflictos o esa temática. Es negociar, es ya sea con una persona o con grupos de personas que tienen esa situación problemática. Análisis de la negociación, durante la etapa de la negociación ambas partes reflexionan acerca del conflicto suscitado estudiando causas del mismo y las posibles consecuencias. Entonces hay que analizar bien, hay que reflexionar en referencia al problema, en referencia a la divergencia, en referencia al conflicto que estamos atravesando. También hay que analizar las causas y sus consecuencias. En esta etapa se optan por lo beneficioso o positivo para ambas partes o para todas las partes involucradas. Entonces, al realizar un análisis de la negociación, debemos saber las causas, consecuencias y ver qué es lo positivo o beneficioso para todas las partes que están involucradas. El éxito de la negociación depende de que la comunicación sea fluida y efectiva entre ambas partes. Entonces, un requisito fundamental es que podemos ir adelantando, podemos ir mencionando, es que haya en todo momento ese primero respeto. Uno de los valores preponderantes es el respeto. Luego debemos tener una comunicación, tener ese deseo de querer acercarnos a la parte, es comunicarnos y no mandarnos a la parte, no alejarnos, no distanciarnos. No, ante los problemas que puedan haber no debemos correr, tampoco debemos desesperarnos. Pero si en todo momento hay que haber una comunicación constante, una comunicación fluida y sobre todo, como ya hemos resaltado, siempre debe haber una comunicación sin ánimos de ofender, sin ánimos de gritar y siempre manteniendo la calma, la cordura y el respeto hacia todas las partes. Las características de la negociación son las siguientes. Existe un conflicto entre dos o más partes o más sobre algún tema en especial o en específico. Es decir, una parte quiere una cosa y la otra está en desacuerdo con ella. Entonces, las partes negocian de manera voluntaria porque prefieren hacerlo por ellas mismas que aceptando lo que diga la otra. O sea, existen unas situaciones problemáticas donde una parte está de acuerdo y la otra parte no está de acuerdo. Entonces, esa parte que no está de acuerdo va a buscar, va a analizar, va a la situación para poder, digamos, resolver esa situación. Entonces, vamos a irnos a un ejemplo más concreto para entender mejor, para ilustrar mejor nuestra situación de negociación. Vamos a abocarnos en el ámbito escolar. Recordemos, o podemos hacer un hipotético caso, que ya estemos en clases presenciales donde estamos desarrollando la clase de formación ética por mencionar una materia en específica. Y tenemos dos horas. Entonces, ustedes quieren salir a jugar ya en la primera hora de ética para recrearse en el patio porque estuvieron trabajando en otras materias un poco más pesadas y ya están, digamos, un poco cansados y quieran distenderse. Entonces, ustedes mencionan al profesor para salir ya en la clase de ética al patio a jugar, a recrearse o jugar algo, o practicar algún tipo de deporte. Pero, el profesor de ética ya quiere dar su clase, tiene un contenido que tiene que desarrollar, entonces, no le da ese permiso. Entonces, por una parte, ustedes quieren, los chicos quieren salir al patio a jugar, a recrearse porque están cansados, y por otra parte, el profesor quiere dar su contenido, quiere desarrollar los temas que tiene para ese día. Entonces, hay un vaivene de comunicaciones, de situaciones, y ambas partes van a ceder. Entonces, el profesor ve que están cansados, que quieren recrearse, pero también necesita que hagan sus tareas. Entonces, el profesor va a decir, por ejemplo, vamos a trabajar 60 minutos con la tarea, y los que no terminen, o no logren terminarlo, van a llevar en casa como tarea. Entonces, 60 minutos se van a realizar las actividades, y 20 minutos que quedan, va a ser destinado para salir al patio, para poder recrearse. Entonces, de esta manera, se produce una negociación, hay una comunicación fluida y efectiva, sobre todo las partes, cada uno habla, comenta su situación, hace su pedido, y luego cada uno está aflojando, están aflojando las situaciones. Por un lado, no es que los chicos o los alumnos van a estar jugando las dos horas, que son 40 minutos cada hora, en total son 80 minutos, que es de dos horas que equivale a un estudio pedagógico. Entonces, lo que va a hacer es que trabajen los chicos 60, y esos 20 minutos, que también estaba destinado para realizar alguna tarea, lo van a salir afuera en esta vez, para poder descansar, poder recrearse, estirarse un poco. Y de esta manera, se produce un modelo de negociación, de modo a resolver una situación problemática, puede ser una situación de conflicto. Entonces, ante esta situación, estamos en el tema de la negociación. Pero, en la siguiente clase, estaremos abarcando, con más detenimiento, otros requisitos que tenemos que tener en cuenta, en referencia al tema de la negociación, como término fundamental de la resolución de conflicto. Bueno, apreciados jóvenes, hasta aquí hemos llegado, en referencia a las nociones básicas, de la negociación y sus características.